Buenas tardes, gracias a la SI por la invitación de participar aquí. Supongo que estarán todos muy cansados, yo también lo estoy, porque han sido dos días de muchas sesiones, de muchas ideas, de mucha innovación, de grandes aportaciones. Vamos a tratar de ser breves, por un lado, pero un poco dinámicos para tratar de aligerar el ritmo en esta parte. Hemos titulado la presentación Este periodista es una máquina, porque dentro de nuestra experiencia queríamos focalizar en lo que es el periodismo automatizado, de qué manera la redacción, la edición, el diseño e incluso la comercialización de noticias en algunos aspectos se puede considerar algo que se puede automatizar. Y queremos ver algunos ejemplos sobre eso. Para los que no conozcan la compañía, Xaloc nos dedicamos a la gestión de servicios para medios de comunicación, esencialmente en servicios digitales. Esas son todas nuestras presencias en Latinoamérica. Tenemos más de 30 websites en 12 países diferentes y ahí pueden ver algunos de los clientes más significativos, algunos presentes en esta sala. A través de esta experiencia, poder trabajar con distintas redacciones, con distintos grupos de comercialización, de distribución, de edición de contenidos digitales, hemos ido adquiriendo una experiencia y fruto de esa experiencia es la presentación que traemos hoy aquí. De alguna manera empezamos a hacernos preguntas sobre esto del periodismo automatizado, la posibilidad de automatizar algunas cuestiones. Y la primera pregunta que nos hicimos es si puede un robot escribir noticias. Yo quisiera saber en la sala cuántos periodistas hay, gente que se dedique a contenidos. Bastantes. Bueno, pues vamos a tratar de ver si alguna de las tareas que normalmente hacemos se puede automatizar. Otra pregunta que nos hicimos fue si un robot puede ser editor. Ya no se trata de generar el contenido, sino también de elegirlo, que es lo más interesante en cada momento. Luego nos hicimos otra pregunta. ¿Puede un robot diseñar noticias? Ya no solo gestionar el contenido, generarlo, sino presentarlo de una determinada manera. Y por último, la pregunta que creo que va a ser la respuesta más sencilla por lo que hemos oído hoy, si puede un robot vender publicidad. Así que, estas cuatro preguntas, yo me dije, yo no las puedo responder. No tengo capacidad para hacerlo, ni conocimientos, lamentablemente. Pero pensé que quizá nos podía ayudar un robot a responderlo. Y para eso eché mano de un robot que todos tenemos en nuestro bolsillo. ¿De acuerdo? Y hice lo siguiente. Oye Siri, necesito saber si los robots pueden escribir noticias. Pensó un poco. La respuesta puede ser polémica. Hay bastantes periodistas aquí. Bueno, está bien, pero yo necesito ayuda, ¿no? Ok, puedes explicar este caso. Narrative Science. Los robots escriben noticias con estadísticas automáticamente. Y la verdad es que Siri me ayudó mucho, porque no sé si conocen el caso de Narrative Science, se ha comentado esta mañana. Hay dos grandes ejemplos. Una compañía es Narrative Science, la otra es Automated Insights, que generan contenido automáticamente. ¿Cómo lo hacen? Pues hay un primer paso, que se trata de analizar los datos, en el cual, a partir de informes de economía, estadísticas deportivas, o incluso información de social media, recopilan toda esa información y la almacenan. El segundo paso que hacen estas compañías es generar una narrativa, a partir de generar una estructura, un análisis, una interpretación, una organización, y, finalmente, generar esa narrativa con forma textual. Y, por último, lo que hacen es entregar un resultado final, sea en forma de HTML, directamente para la página web, en XML, para que entre dentro del sistema, con un PDF, en caso de papel, o con una API, para poder gestionar este contenido de manera bastante dinámica. Pero no piensen que estos contenidos son, hablando de deportes, por ejemplo, a partir de una estadística de un partido de baloncesto, de béisbol, que lo utilizan mucho, no es el equipo A, ganó al equipo B, ayer, en el partido, no. Son, realmente, contenidos bien estructurados, en el cual podemos leer cosas como el jugador tal, con tantos puntos en el tercer cuarto, definió el resultado final de tal partido ayer noche. Es decir, es información bastante elaborada y que cualquiera podría entender que es un contenido normal, habitual, de los que estamos acostumbrados. Un ejemplo, una página web que utiliza mucho estos contenidos es la página web de Forbes. Aquí tienen un ejemplo. Este tipo de contenidos, sobre todo, están muy desarrollados en lengua inglesa, por la cuestión de las narrativas y cómo han trabajado la gramática desde hace bastante tiempo. Pero les traigo este ejemplo por una cuestión muy interesante, y es que, si se fijan, ¿quién es el autor de la noticia? No es un editor, no es un periodista, es narrative science. O sea, si alguien tiene alguna polémica con la información, el autor está bien identificado y bien claro. Así que, respecto a la primera pregunta, ¿puede un robot escribir noticias? Yo hice check, porque el primero se cumple. Pero decíamos, no se trata solo de escribir noticias, sino de ser editor. No sé si hay editores en la sala, gente que gestione el contenido día a día, de las páginas web, que elija qué noticias, es duro. Estar todo el día pegado a la información es bastante difícil. Y, obviamente, yo pensé, bueno, esto ya es un punto más. Editar el contenido, elegir qué contenido es el más relevante, el más importante, el más susceptible, en cada momento, en cada dispositivo, para cada usuario, esto yo creo que un robot lo tendrá más difícil. Pero como no lo sé, lo que hice fue preguntar. Oye, Siri, ¿puede un robot ser editor de noticias? Tenemos muchos editores humanos aquí. ¿Quién necesita robots? Bueno, yo lo que necesito es un ejemplo, Siri. Vamos a revisar OpenSeroes y Doe One, la revista de Guardian hecha por robots. OpenSeroes y Doe One, no sé si la conocen, pero creo que soy el primero que trae papel a este estrado, hablando de tecnología. Es esta publicación. Hablamos de robots y hablamos de papel, no solo es todo digital, no solo todo es ceros y unos, también, esto también lo hacen los robots. OpenSeroes y Doe One y The Long Book Read son dos publicaciones que gestiona The Guardian automáticamente. Ellos lo que hacen es que, a partir de unos algoritmos que toman todo el contenido que ellos generan, elaboran publicaciones, de principio a fin, elegidos por robots. Son algoritmos que, a partir de la cantidad de visitas, de dónde llega el tráfico, qué tipo de lectores, genera esa selección del contenido, igual que hacemos los editores cuando nos ponemos al frente de nuestra página web. Y esto es uno de los textos que escribió el editor de este contenido en el primer número. Decía algo así como, quizá usted no lo perciba, pero esta publicación está hecha por robots. Más concretamente, OpenSeroes y Doe One es el resultado de un algoritmo que identifica las historias más populares e interesantes en The Guardian a partir del seguimiento del engagement de nuestros lectores con nuestro periodismo. Es una muy buena definición porque es específicamente lo mismo que hacen los editores, que hacemos los editores cada día, pero hecho con robots. Aquí tienen algún ejemplo de las páginas. Todos los contenidos son elegidos por un algoritmo que los coloca, los distribuye en cada página. Ven que quedan algunos blancos en algunas columnas, ¿verdad? La maquetación no es que sea muy allá, es un robot. Pero, al fin y al cabo, es el resultado de una edición que cada semana elabora este material a partir de las informaciones que The Guardian maneja, ¿de acuerdo? Así que, a la pregunta de si un robot puede ser editor, gracias a este ejemplo, yo le diría que check. Lo que pasa es que, claro, una cosa es generar contenido y otra cosa muy diferente es presentarlo. Yo no sé cuántos diseñadores hay en la sala, gente que se dedique a ilustración, presentación, arquitectura de la información, gráfica, no hay tanto. Ya me tienen miedo, nadie quiere levantar el... Por allá alguna, por allá alguna, muy bien. Pues bueno, yo de diseño sé menos, así que sé alguien que sabe mucho de diseño. Así que insistimos, a ver ahora qué nos dice. Oye, Siri, ¿puede un robot ser diseñador? Se lo piensa, ¿eh? Me fabricaron en China, pero fui diseñado por Apple en California. No, no, creo que no lo ha entendido bien la pregunta, es que le cuesta un poco, ¿no? Pero yo eso ya lo sé, pero tú, Siri, tú no eres diseñador, ¿eh? Creo. Un buen ejemplo, Flipboard crea páginas automáticamente para millones de revistas digitales. La verdad es que es un ejemplo muy acertado, seguro que conocen Flipboard. Es una aplicación que a partir de un contenido lo adapta a cada uno de los dispositivos, a cada una de las resoluciones del contenido y esto lo hace automáticamente. Ellos tienen un sistema que se llama Duplo, que genera estos ajustes del contenido en función de en qué dispositivo, en qué resolución esté el usuario consultando este material, ¿no? Y lo hace, pues, automáticamente, porque no hay un maquetador detrás, un diseñador que pueda ajustar todos esos contenidos, ¿no? Estas son todas las maquetas que tiene Duplo para contenidos de tres columnas, son más de dos mil, hechas, obviamente, a partir de unos criterios que ha hecho un diseñador, pero lo arma automáticamente. Y el proceso es más o menos como este, ¿no? Primero se crea la maqueta. Aquí, por ejemplo, podemos ver los modelos que hay a dos columnas en función de la cantidad de texto, la cantidad de fotografías que tiene ese contenido. Flipboard, en este caso Duplo, empieza a elegir cuál es el mejor material. Después lo que hace es que gestiona los materiales a una columna y compone el que va a ser el módulo de cada página en función de, insisto, qué contenidos traemos, ¿no? Si son muchas fotos, si las fotos son de mucha calidad, de menos calidad, va conformando esta maquetación. A partir de ahí, selecciona el diseño y lo aplica a cada uno de estos contenidos, ¿no? Primero haciendo que encaje, que este contenido que Flipboard elige, escoge para nosotros, se adapte perfectamente a cada una de las retículas y después haciendo la selección de cada uno de los módulos, ¿no? Pero no solo hace esto, que compone, ¿no? Modulitos y los integra de esa manera, sino que los que han estado en alguna redacción, seguro que han escuchado eso de a las cuatro o cinco de la tarde, ¿no? Pasa por diseño que hay que cambiar la apertura de deportes. Pero, ¿por qué? No, porque el diseño es igual que política. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Quién lo hizo primero? Duplo evita esto porque hace un flujo automático de las maquetas, combinándolas para que no se repitan, para que no encontremos la misma maquetación en varias páginas. Hasta esto lo tiene en cuenta. Y después, muy importante, las fotografías, ¿cómo corta las fotos? Pues, por un lado, tiene el reconocimiento de caras y objetos en las fotos, con lo cual sabe dónde está la acción en cada imagen. Por otro lado, como sabe, la resolución nunca la va a escalar de más para que no se pixele, eso también lo tiene en cuenta. Obviamente, si hay una cara, pues no la va a cortar. Y al final, elige el mejor crop para cada una de las imágenes y para ajustarla a la posición de la maqueta. Y el último paso, el penúltimo paso que hace Flipboard, que hace duplo, es refinar los diseños. Cuando ya tiene la composición final, lo ajusta la retícula. Cuestión de milímetros, ¿no? Pero si se fijan aquí, voy hacia adelante y hacia atrás, ven cómo se ajusta un poquito la foto, se ajustan un poquito los textos para que se ajuste la retícula correctamente. Y el último paso, por supuesto, son los títulos. ¿Cómo cuadrar un título automáticamente? Pues lo que tiene duplo son varios modelos de título con varios tamaños y varias fuentes de distinto peso para ajustar a la longitud de ese título al espacio disponible. Con lo cual, hasta el cuadro del título lo hace correctamente y no los corta, como también cuando los editores editamos lo hacemos manualmente. ¿De acuerdo? Así que si un robot puede... Ok. Thank you. Voy a decirle a Siri que apañe un poco. Le ponemos un cheque si el robot puede diseñar noticias y vamos al último punto. Last point. Si un robot puede vender publicidad. Y eso vamos a preguntarle. Siri. Siri. ¿Qué hay de los robots y la publicidad? David, esta es una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque el 60% de la publicidad digital en Estados Unidos se vende mediante robots. Se llama publicidad programática. Me parece que Siri ha estado atenta a la discusión de esta tarde, ¿verdad? No me voy a extender porque obviamente se ha tratado mucho y muy bien durante la sesión, pero solo para que quede claro, ¿no? A un lado tenemos la oferta de las marcas que buscan una audiencia concreta y por otro lado los publishers tenemos la audiencia, sabemos qué audiencia y en qué modelo. Este proceso es automático. Los robots se encargan de poner en contacto el inventario con las necesidades y marcar un precio a nivel de subasta. Así que, último punto, vender publicidad. Creo que le podemos hacer un último check. Y no me queda mucho más que decir que obviamente los robots pueden ayudar mucho, pueden hacer muchas tareas, pero somos humanos y podemos hacer tareas que los robots no pueden hacer. Así que simplemente me queda agradecerles el tiempo y agradecerle también a Siri, que yo creo que nos ha ayudado mucho. Gracias, David. Y gracias a todos. Disfruten del clima de Miami.